14, vamos camino al paraje de Cogoyudo y aquí Cloti va a cantar una canción dedicada a él ¿El qué? Será maravilloso viajar hasta Cogoyudo Sin necesidad de tomar el barco o el avión Solo caminando en bicicleta o autostop Después de eso hay imágenes más Joder, la dehesa, extremeña, aquí están las ovejitas Están, 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 están por ahí, por ahí Mira, allí debajo están, muy pocas Maravilloso Mira, 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 los buitres Arriba el cielo Marito Wow Wow Continuamos camino Este es el estado de Cogoyudo Guardián a medio del pantano de Cijara Hasta el de Orellana Bueno, el de Entrepeña hasta el de Orellana Este es el estado de Intermedio El puente está allí Un día estoy perdiendo un poquito de aire Pero bueno Es la dehesa extremeña Están disfrutando el campo Y la dehesa Y la dehesa me asustaba Ahí abajo también están, están quitecitas, ¿eh? Pues bajando hacia Cogoyudo en el marquero izquierdo De repente veo este paraje Wow, qué guapo aquí Darte tu Tu hamaca Tu sombrillita O acercarte a un árbol aquí Seis litros en el medio Me he... Wow Qué guapo Ahí está 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 Ahí está